Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, mi nombre es Rodolfo del Prado y todos mis seguidores que están allí dirán, Rodolfo del Prado ya no va a hablar del mundo del espectáculo, ya. Él ya se jubiló y va a comenzar a contar sus anécdotas de la vida cotidiana, como comer un arroz con pollo, con pato y todo lo demás, ¿no? Y todos dirán, ay sí, bueno, ya lo perdimos, ya. Rodolfo del Prado es el que ya no hay. Pero no, ¿por qué? Estoy aquí nuevamente y estoy tratando de llevar acá adelante mi programa. Estoy acá en el norte después de una, pues, se podría decir una pesadilla que viví el día de ayer con todas las cosas que mostré dentro de mi plataforma. Quiero decirles, pues, gracias, primero, adiós por estar aquí. Ya llegué a pasar la Navidad. ¿Qué les parece? Y si algunas personas dijeron, ya se fue de vacaciones, ya no aparece. No, mentira, yo estoy aquí, dando la cara como siempre. Quiero agradecer a ese público maravilloso, espectacular, súper lindo, que me ha escrito un montón de cosas que yo he leído y que todavía no he respondido ni le he dado corazón, así que lo voy a hacer en un rato, porque en la noche estaba así que cerraba los ojos y así respondiendo todos los mensajes, los Twitter y todo por mi Facebook, por mi Instagram. A todos mis seguidores que estuvieron preocupados por mí desde acá, quiero decirles muchísimas gracias. En esta plataforma Rodolfo del Prado, todas las cosas que se hacen, se hacen con mucho cariño, pensando en ustedes y como siempre les digo, ¿no? Estamos tratando de robarles a todos una sonrisa. Y les digo una cosa, sonríe porque alguien se puede enamorar de tu sonrisa. ¿Qué les parece? Ay, sí, claro que sí. Por ese lado, quiero invitarle a todas aquellas personas que entran por primera vez a mi canal, accionar la campanita, a darle un like, compartir, que es lo más importante. Lo otro es gracias a todo ese público hermoso y bello de mi corazón, que tienen todo mi respeto y mi aprecio, todos mis distractores, pero también los que me ven, los que me quieren. Gracias porque puedo decir que me siento muy feliz de que ustedes estén allí y también que me apoyan con los comerciales dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado, porque es una forma de valorizar el trabajo que yo hago con mucho cariño para todos ustedes. Así que el día de hoy, estando en esta plataforma, vamos a comenzar a hablar claro y fuerte y feliz también, ¿no? Porque estoy en la casa de campo de mi familia, la playa, el sol y la arena me comienzan a esperar en este hermoso lugar y yo estoy súper feliz. Saben una cosa y muchos de ustedes dirán, pues, no, ay, me encantaría estar en el campo, me encantaría, a mí me encantan las plantas, ¿no? Y muchos de ustedes también dirán, ay, estoy harto del cemento, ¿no? Porque el cemento aburre, hay que decir, el cemento aburre. Y cuando llegas acá y estás relajado con las patas en el aire, así, en tu hamaca bien echado, porque todo eso voy a comenzar a grabar y se lo voy a transmitir disfrutando de las playas de toda la costa de nuestro territorio, huanchaco, pimentel, poema, pecolán y un montón de playas más que hay acá espectaculares y que les voy a comenzar a mostrar por medio de esta plataforma Rodolfo del Prado, porque no solamente vamos a hablar del mundo de la espectácula y la farándula, sino también vamos a comenzar a ver algunas cosas bonitas de mi país. Dicho lo que había, a ver, lo que tenía que decir, empezamos con el rajé, con el chisme y del mitute, que a todos nos gusta y nos encanta. Y para eso, no hay productora que me haya acompañado, está tirada por el mueble, por allá la Juanita, Juanita, pruébate, ¿qué estás haciendo? Que no me ayudas. Ay, la pobreza. Oye, ¿sabe qué? Acá mi sobrina está tirada ya y no me quiere ayudar. ¿Qué hacemos con ella? A ver, un día se la voy a presentar a todo mi público para que la conozca, porque yo le estoy animando también a que ponga su canal de YouTube. La grandota es ella. Uy, qué barbaridad. Un semejante mujerón. Tiene 12 años y mide un metro noventa. ¿Sí o no, Juanita? ¿Sí o no? Ay, Dios. Va a haber un diálogo en algún momento con ella y ustedes la van a conocer poco a poco. Hoy se cayó algo por aquí. Empezamos. Están cocinando, qué rico. Voy a comer. Pero empezamos y empezamos con la música, que normalmente siempre nos caracteriza, ¿no? Dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado. ¡Ay, funciona! ¡Funciona! Ahí ya, funcionó. Vamos a poner la música adecuada. Todo esto está así hasta que me pueda acomodar, ¿no? Porque recién acabo de llegar, pero tampoco no quería dejar a mi público. Pues, y música de tensión. Y de precaución. Y de suspenso. Claro, no puedo hacer eso. A ver. Quiero aprovechar este momento para mandar a una mujer muy sensual, que estoy seguro que esta que araña el techo. Esta que se quiere pasar la pantalla y colgarse de la berenjena de Gabriel Sotiño. Y aquí me refiero a la Barbie. Barbie, ¿qué estás haciendo, mi vida, mi tesoro? Que estás del otro lado de la pantalla arañando el techo. Te dije, te dije que te iba, te dije que te iba a comenzar a cochinear. Y cuando alguien me dice, Rodolfo, no me mencionas. Ay, ya te agarré, te dije. Ay, ya te fregaste. Ahí estamos, pues ya. Aguanta, aguanta. Pero sigamos. Gabriel Soto, con su cara de poto. Y con su monstruo de un metro ochenta. Ha salido, pues, con ese video del escándalo, ¿no? Y yo me pregunto desde acá, al igual que todos ustedes que están en casa. ¿Por qué tendríamos que tener vergüenza? Si tú sales en un video que es íntimo y que se filtra por las redes sociales, ¿no? Mostrando el... Pues, no hay que tener vergüenza. Ah, ¿quién no se la corrió en su vida? Alguien, por supuesto. Con la única diferencia que no ha habido un video que te diga, pues, ¿no? Mira, hello, aquí está. Y de esa manera, pues, esa es la única diferencia entre uno y otro. ¿Quién no ha agarrado en algún momento un armaño, no? Y ha comenzado a jugar con él. Si no preguntemos a Carolina Sandoval, que ella hoy es experta. Ella los tiene de colección. Desde el más chiquito hasta el más grandote. Y los usa todos, que es lo peor. Según lo que ella cuenta, ¿no? Porque ella lo cuenta en su plataforma. Yo no estoy confirmando nada. Se fue la luz. Se fue la luz. Ay, bueno, discúlpeme, pero la productora está durmiendo. No se quiere levantar. Y yo tengo que estar acá haciendo todo. ¡Productora! ¡Productora! Ni caso me hagan. Hable y diga algo. ¿Te estoy hablando? Claro, te estoy hablando. ¿Por qué no me viene a ayudar acá? Está jugando la condenada. Juanita se llama. Ve para presentarte a mi público. Ah, pero está en pijama. Ah, ya. Entonces, bueno, está en pijama y después yo le voy a presentar a ella. Pero sí, sigamos. Gabriel Soto salió en su plataforma. Bueno, se filtró un video de él íntimo, ¿no? Y muchas personas han estado preocupadas por la salud de él. Decían, ay, pobrecito, se está deshidratando, Gabriel Soto. Pero él no. Él ha salido a dar una conferencia de prensa. A decir que él se hace responsable de lo que ha acontecido con respecto al tema de su video. Y obviamente, pues, te tienes que hacer responsable. Si el video tuyo no es mío ni de nadie. Ahora, le ha pedido a toda la prensa que, por favor, velen por el bienestar de sus hijas. Y yo me pregunto desde acá. Tus hijas estarán diciendo, ay, qué vergüenza, papá. ¿Cómo es posible que haya salido así? Yo puedo ver a mi novio Galato, pero a ti, aunque no sé qué edad tendrán esas criaturas. ¿Alguien me puede informar o decirme qué edad tienen las hijas de Gabriel Soto? Pero sí hay que reconocer algo. Y todos ustedes me van a dar la razón de allá. Gabriel Soto se ha vuelto más famoso. Y me imagino que sus bonos han comenzado a crecer. La gente que lo admiraba ahora lo ama. Y se han vuelto a... Se han vuelto mucho más famosas. Mucho, perdón. Se han vuelto mucho más admiradoras de Gabriel Soto. Pero dentro de todo lo que ha dicho Gabriel Soto, dentro de la conferencia y dentro de su Instagram, pues déjenme decirles que yo concuerdo algo con él. Que debe tener un poco de vergüenza, obviamente. Sacar un video íntimo, personal, se tiene que haber filtrado de una u otra manera. Mira, pero ya la verdad que a nosotros no nos debe asombrar absolutamente nada. Porque la viña del Señor se ve absolutamente de todo. Hay cosas peores, Gabriel Soto. Hay pedófilos, hay personas que cogen un arma y matan a alguien. Y tú, por haberte corrido la tripa, eso no es pecado, sabrás. Eso no es pecado. Que todo el mundo lo sepa, siquiera deberías estar contento, ¿no? Porque, o sea, el tamaño es tan large. ¿Cuál es lo más vergonzoso de todo esto, no? Entonces, pero me he dado cuenta de algo que quiero hablar sobre el tema. He visto que hay alguien que ha comenzado a estar emocionado. Que no ha cabido en su pellejo y que está saltando como una lombriz. ¿Y a quién me refiero? ¿A quién creen? Me refiero a Javier Seriani. Aquel personaje que ha salido a su plataforma a tratar de decirnos a todos nosotros, explicarnos los tamaños de órganos masculinos que hay. Mediano, supermediano, estralarchi y todo lo demás. Bueno, la verdad, ¿quién mejor que él, no? Porque hay rumores que dicen, y es una pregunta que te quiero hacer, Javier Seriani, ¿qué cosa hiciste tú en la Isla del Encanto? Que hay un montón de gente que me escribe dentro de la plataforma contándome una serie de historias tuyas. Que yo no quiero decir con esto si será cierto o será verdad. ¿Por qué le pregunto esto? Porque en algún momento Javier Seriani despotricó duramente con el señor Daniel Bisoño. Entonces, si tú despotricaste abiertamente, fuertemente, contra la vida íntima de una persona, si es que tú, y es verdad que eres gay, entonces yo te puedo hacer la misma pregunta, ¿no? Y te quiero preguntar, ¿te suda el asterisco, Javier Seriani? ¿Pateas con las dos patas? ¿Cortas de un lado y del otro con el mismo cuchillo? ¡Oh, qué pena! ¿Es cierto o no? Pero como yo te he visto que eres muy experto hablándonos a todos nosotros de órganos masculinos, yo puedo pensar, y es mi opinión personal, que de repente sí pateas con las dos patillas. Que no tendrían nada de malo, ¿no? ¿Qué cosa es lo malo de todo esto? Lo malo de todo esto es que, que siendo tú gay, siendo gay, despotricas de otro gay y te morboseas en la vida privada de otra persona. Eso es lo único malo. Y ahora que has visto tú a Gabriel Soto, ¡ay, esta se ha comenzado a arañar por todo lado! Entonces ya comienzas a salir del clóset, comienzas a decir, ¡Sí, yo soy! Y no habrá ningún problema con eso, porque es normal. Ahora todo es normal en la vida. Sigamos. Él, Seriani, nos dijo a nosotros el día de ayer que había diferentes tamaños, ¿no? Uno más grande, uno más chico, uno más corto. Y en algún momento le hemos escuchado hablar de Alfredo Adame y hablado con respecto al tema. Pero también, algo que me llamó la atención es que no solamente sabe el tamaño de Alfredo Adame, también, bueno, también sabe de David Cepeda. ¡Oh, y sí! Y lo calificó en una talla, mediano. ¡Oh, y él está con sus sentidos! ¡El centímetro, lo veo! De un lado para... ¡Oh, y así se irá morboseándose con el centímetro por todas partes de su casa! Digo yo, me pregunto porque esas son las palabras que él ha dicho, ¿no? Y peor, sumado a esto, lo que dicen en la Isla del Encanto, que le tiran más duro que a la Tigresa del Oriente, entonces yo digo, pues, ¡Ay, madre santa! Este tiene gato encerrado aquí, ¿no? Nosotros no tendríamos la necesidad de preguntarnos si eres gay o no eres gay si no salieras así a tu plataforma a decir, hablando mal de otras personas que sí lo son y despotricando y agarrándote sobre la opción sexual de alguien. Por eso te has ganado lo que te estoy diciendo yo ahora. Por otro lado, dijo que Gabriel Soto la tiene extra large. ¡Uy, extra large! ¡Santo Dios! Eres experto dando medidas de longitud, el alto y alto. Bueno, si tú sabes todo esto de órganos masculinos, ¿no? Entonces te pregunto, una pregunta, ¿cuánta distancia hay de la Tierra a la Luna? ¡Eso no sabe! ¿Cuánto tiene circunferencia la Tierra? ¡Ay, tampoco no sabe! A ver, ¿cuánto de oro llega hasta las rodillas? Perdón, yo le estoy diciendo la respuesta. ¡Ay, qué bruto! Si sacaran todo el oro de la Tierra, ¿hasta dónde nos llegaría? A ver, en todo el territorio, ¿no? Del planeta. ¿Hasta dónde? ¡Ay, tampoco no sabe! Pero si le hablamos de órganos masculinos, él sabe que hay medio, mediano, large, hasta large y todo lo demás, ¿no? Bueno, sigamos el programa del día de hoy. Ustedes han visto el programa de Don Gallo, así se llama, aquel que le hacía la competencia a la Comay, exacto, el mismo que vive en Puerto Rico. Ha salido a su plataforma y ha comenzado a hablar de Javier Sirianni dando a entrever muchísimas cosas y él es de la isla de Puerto Rico. ¿Qué pasó por allá? Cuéntame, mi querido Gallo, cuéntame, mi querido Don Gallo, porque sabemos que la Comay ya no está en la televisión. ¿Qué pasó? ¿Firma para alguien? ¿Se retiró? ¿Se cansó? ¿Lo amenazaron? ¿O qué sucedió con Comay? ¿Con la Comay? Uy, qué misterio, ¿no? Especialmente toda la gente de Puerto Rico. Estamos preguntándonos eso, incluido mi seguidora María Hernández que dice, ¿qué pasó con la Comay que ya no está acá y ahora tiene que ver a Don Gallo que es la copia barata de la Comay según lo que dicen las malas lenguas. Pero, en fin, él salió, pues, a decir que hacerle bullying a Sirianni, ¿no? Y yo desde acá sigo diciendo y vuelvo a repetir, en la isla del encanto lo conocen a Sirianni por andar por allí de un lado para otro yendo a comprar el pan baguette. Sí lo conocen allá, yo no sé. yo, y uno, ¿quién no compra pan baguette en su vida? Todo el mundo compramos pan baguette en nuestra vida, vamos, compramos y lo cortamos después, ¿no? Pero le encanta el baguette con la salchicha, con la salchichona. Y no tiene nada de malo, acá le hacemos, le comenzamos a mandar sus cosas porque él se mete con la gente hablando de su vida personal e íntima. Entonces, cuando tú haces eso, te ganas cada calificativo querido, así que a mí me vale dos arepas con tres pepinos como mantequilla, como dice mi querida amiga Chancholina Chanchobal. Hablando de ella, claro, hay que hablar de ella. Vamos a decir lo siguiente. Seriani salió con la mongolaza que tiene al costado que es la señora Elisa Beristain y le digo así porque ellos no son consecuentes con lo que dicen. Uy, se han juntado demasiado con Carolina Santobal. Demasiado andan como uña y mugre los dos. Y cuando tú andas así, dime con quién andas y te iré, quién eres, te termina contagiándolo, bruta. Y ellos salieron después de haberle dicho a Fiona que sus pelucas apestaban a cebolla, que hacía el ridículo en sus plataformas, que una mujer no debería vestirse así, que no debe votar la vestida. Hoy, ahora, de la noche a la mañana, se han vuelto íntimos amigos. Tanto así, dentro de su amistad, ¿no? Que ellos, dentro de su plataforma, la defienden ahora. La defienden y comienzan a hablar bien de ella tratando de lavarle la cara. Hay cosas que no se pueden tapar con un dedo. El sol, mi querido amigo, no se tapa con un dedo. Entonces, tú no puedes estar pensando que después de todo lo que has dicho de ella, ahora pretendas defenderla. Porque hay un montón de público que la ve y que la detesta. Porque ella se hace representante de la mujer y una serie de cosas más. y Seriani dijo lo siguiente, la critican pero la siguen. ¿Cómo es eso? La critican y la siguen. Yo no la sigo, por si acaso. Yo solamente la critico al igual que tú. El trabajo que tú haces lo hago yo en esta plataforma. Y con respecto a la gente, la gente la detesta porque se ha ganado cada cosa que ella ha hecho a lo largo del tiempo contestándole a la gente como le ha dado la gana y insultando a las personas porque le dan un consejo. Entonces, tú esto quieres tapar ante el público que tú muestras allí. Ay, oye, qué mediocre que eres. Por eso yo creo el único youtuber que te dice en tu cara que eres un pobre mediocre, que no sirves para nada y que la falta de neuronas se te han comenzado a morir porque las neuronas están para utilizarlas y para ser consecuente de lo que dices antes y lo que dices hoy. Y cuando eres consecuente resultas demostrándole al público que eres inteligente. Él dijo que la critican pero que a pesar de eso la siguen y que a ella no le importa nada. de lo que digan de ella. Y también dijo una cosa que me comenzó a llamar la atención. Esta chica no para. Ay, ¿y de cuándo tú acá le llamas chica que no para? Veterana le hubieras dicho de este caso entonces, ¿no? Porque ya tiene más casi 50 años. Entonces, ¿dónde quedó el que tú le decías Fiona, el que tú le decías una serie de cosas? Hoy se te olvidó. Creo que el Tinti te está comenzando a pasar la factura, mi querida Pamela de Pamela Anderson y me iba a decir mi querido Seria. Ay, ¿para qué le voy a decir eso? Yo creo que si le digo eso estar saltando en un pie porque le gusta Pamela Anderson a él, pues, ¿no? Él tiene su casa, me imagino. Aquí no nos gusta Pamela Anderson. A todos, a mí también. Hoy ve igual, ¿no? Qué linda que era la Pamela. Pero sigamos. Por otro lado, después de que el otro ha salido, pues, a decirnos a nosotros que somos locos prácticamente, ¿no? Y no se acuerda y no es consecuente con ninguna de las cosas que dijo de Carolina Sandoval, salió la otra. La otra burra, porque hay que decirlo así, que está sentada ahí, la que dice, suscríbete, compártete, tremejante, viejoneso, suscríbete. A todo esto, no se pierda la parodia que sería ni del día domingo. ¡Ay, qué pena tu vida, querido! Pero como yo estoy aquí y yo tengo talento, porque yo brillo por talento, entonces te voy a comenzar a decir tus frescas y tu verdad y te voy a parodiar. Soy tu peor pesadilla. ¿Qué te parece? Sóbatela y ráscate donde más te duela. Y por favor, si alguien ve este episodio, mándenselo, porque igual se lo voy a anexar y me conoce perfectamente. Él hace una copia barata de mí, ¿no? Con el sarcasmo y todo, él hace una copia barata de mí. Pero por otro lado, porque él por rato quiere imitarme, hasta mi casa quiso copiarse el modelo. Ahora tengo otro modelo de casa, mira, una casa de campo, súper linda. ¿No te quieres copiar de mí? Por otro lado, Elizabeth Stein salió a decir lo siguiente, acompañando lo que él estaba diciendo, dice, le dicen de todo en las redes sociales. Claro, por supuesto, le dicen de todo porque ella se lo ha ganado a pulso. No de gratis, se lo dicen de todo porque se ganó a pulso. Se lo ganó a pulso. Por otro lado, también dice, en su mayoría de las personas de las personas que la critican, dice ella, tienen sobrepeso. O sea, quiere decir que tú te tomaste la molestia de irle a entrar a todas las plataformas. ¡Oh, y cómo le quieres lavar la cara! Déjame decirte una cosa ridícula, tal por cual, déjame decirte que no eres consecuente con lo que dices ni con lo que haces. Estas personas que están en las redes sociales y que tienen sobrepeso y que la critican a esta gorda, la critican no porque sea gorda, no la critican porque tengas trías, no la critican porque sea un, porque, ay, se me fue, ay, tengo mis cinco segundos de bruto. La critican, ¿por qué? Porque expone a su familia, la critican porque siendo una señora no se porta como una señora, la critican, ¿por qué? Porque ella se dice ser representante de la mujer, incluido a ti. Hasta de repente, quien sabe, así te comienza a representar y como te representa a ella como bataclana, seguramente por eso tú la defiendes ahora y no te acuerdas, ay, no será que esta Carolina Sandoval es tu cucaracha y por eso le quieres lavar la cara y te olvidaste de absolutamente todo que ahora pues comienzas a defenderla porque estás defendiéndola. Esta misma gente que está en la plataforma y comienza a criticarla a ella son gente que te siguen a ti pero que la gente se comience a dar cuenta del grado de manipuladores que son ustedes, ¿no? Porque del momento que dices tú, ¿no? le dice de todo en las redes sociales y en su mayoría son personas que tienen sobrepeso, sí, son personas que tienen sobrepeso pero son señoras decentes, son señoras que están en su casa, son señoras que no salen calatas a la calle a botar la basura, son personas que no se sienten representadas por ella y tienen el derecho de manifestarse como se le da la gana y si a ti no te gusta, qué pena, pues eres una periodista mediocre que vive en una burbuja pensando que esto es Candilandia y que toda la gente es estúpida y la gente es estúpida déjame decirte querida no tiene absolutamente nada la única estúpida acá eres tú ¿qué te pareció? mi vida mi tesoro te quiero querida hipócrita y cabrita inscríbete compártete campanita estúpidos semejante viejonazo para hacer el ridículo ya teníamos bastante nosotros con las chupitos ¿no? y con cantiflas y todo y para tenerte a ustedes dos payasos ahí sentados por dios porque vamos a seguir diciendo lo que tenemos que decir comienzan entre ellos y ellas dicen que tiene la autoestima alto y el ego también alto ¿no? y que no le importa lo que le digan ¿no le importa lo que le digan? ¿eres consecuente? ¿estás tantos años en el medio criticando y diciendo que ustedes son la brújula de la espectácula y salen a decir semejante estupidez? por supuesto que le importa lo que le digan ¿y por qué le importa lo que le digan? por la simple y sencilla razón que si no le importara no se comenzaría a pelear con todo el público que la sigue o el público que la ve o el público que la seguía ¿no? y que obviamente ella ha generado que mucha gente la deteste por haberle respondido y por haberle mentado a su madre y por haberle dicho un montón de cosas a la gente insultándolas y todo ¿qué persona tan nefasta? esa persona nefasta que es Carolina Sandoval ustedes salen a defenderla porque ustedes son así son mediocres ¿no? cuando les conviene salen a hablar y cuando no les conviene se callan el hocico y están sentados allí por eso los trato como me da la gana porque deshonran al periodismo y no le hacen honor a lo que dijeron antes hoy cuántos favores se deben según lo que dicen las malas lenguas ¿no? la cucaracha Martina aparentemente si es la otra porque lo están corroborando sin confirmar como ustedes también dicen allí por otro lado últimamente él dice que en algún momento le dijo Fiona a ella y que le sirvió como promoción y lo ha servido y eso lo ha sabido asimilar y se publicita sola claro si eres inteligente yo siempre he dicho que Carolina Sandoval es una mujer que sabe hacer negocios pero lo que hace con la mano también lo borra con el codo así de fácil y sencillo cuando una persona realmente sabe lo que hace lo sabe hacer muy bien y no se equivoca pero por otro lado para terminar este episodio de Rodolfo del Prado después de haber dicho todas las verdades le duela quien le duela le arda quien le arda porque muy al margen de que yo pueda ser el hijo de Dios y pueda ser una buena persona en el nombre del Señor Jesús porque el bueno solamente es Dios quiero decir que no estoy yo estoy acá para criticar y para decir las cosas directo a la yugular le duela o le arda a quien le arda yo no estoy sentado aquí cuando quiero hacer obra de bien lo hago con la gente indicada y cuando quiero ser un hombre sarcástico también qué lindo soy qué lindo me veo por otro lado este mediocre peluquero de dos por medio dijo que también él tiene publicistas y le están haciendo publicidad a quien se refieren a Moa porque soy el único que te parodia soy el único que te dice tus peor verdades en tu cara entonces ay santo Dios se dice ay salió todo hiriente no hiriente salió con la otra allí los dos ay soy su peor pesadilla de los dos claro que sí salieron a decir ay sí ay yo no también que me hacen publicidad claro yo Rodolfo del Prado y dijo algo y dijo ella la otra haciéndole no de coach ahí ¿quién? dijo ¿quién? ¿a quién se refieren? él salió diciendo algunos que tienen que poner nuestro nombre para tener más seguidores perdón yo estoy sentado aquí y estoy haciendo lo que hago y tengo los seguidores no por ti yo tengo los seguidores porque a los seguidores les gusta lo que yo hago y quiero pedirle a todos mis seguidores que escriban allí les gusta lo que yo hago para taparle la boca a este desubicado que se cree la última chopada del mango les gusta lo que yo digo de todos los personajes del mundo del espectáculo de la forándola de una manera diferente y distinta porque tengo talento porque me nace del corazón y porque tengo una energía que puede llegar a conquistar hasta la persona que me odia ok yo no me cuelgo de ti para tener vistas como lo dices tú acá tienen que ponerse a hablar de nosotros para tener seguidores hoy Dios mío tú no eres la cabra no se acuerda y bien que te cae la cabra no se acuerda cuando era ternera cuál es la diferencia entre tú y yo que tú eres un santero y yo soy el hijo del rey y tú nunca en tu vida te vas a comparar con el hijo del rey porque tú estás pactado con el demonio y yo no yo le sirvo a un Dios poderoso que me creó que te creó a ti también pero que te fuiste por el lado negativo llevando la cabra a esa radio y se murió en tu delante y has declarado abiertamente ante las redes sociales que te encanta la brujería brujería que cuestión a mí no me va a afectar en nada porque cuando tú eres el hijo del rey siempre estás adelante y cuando Dios abre la puerta nadie la puede cerrar y no ningunees a nadie porque esa persona que tú ninguneas sea yo o quien demonio sea algún día te hará sombra y te vas a tragar tus palabras de lo que dices él no se acuerda que cuando fue youtuber y empezó en un hotelucho en un espacio como todo el mundo hemos empezado en algún momento de nuestra vida no se acuerda no se acuerda que empezó con un seguidor después con dos con tres con cuatro no se acuerda que se vestía andaba mal vestido que no tenía ningún sol donde caerse muerto ni un dólar perdón donde caerse muerto que le faltaba plata y tampoco se acuerda de que el público lo llevó donde lo llevó la soberbia es el peor pecado de las personas déjenme decirles a ustedes dos que están allí y también quiero decirles que ahora comienza a decir me he visto de Gucci me he visto de Armani de Calvin Klein de Christian Dior de Paco Rabanne de Versace y ha comenzado a entrar en la ridiculez no hermano yo acá me he visto con ropa con un polo que me cuesta cinco dólares con una gorra que me cuesta diez dólares y un short que me cuesta diez dólares cinco dólares así me he visto yo porque la personalidad es mía a mí la ropa no me hace los lentes tampoco este lente que está acá que para medida es súper barato igual también que mi corona pero mi corazón para mi público es súper grande y les tapo la boca a estos dos no lo hice en su momento porque estuve viajando y tenía que salir de la capital por otro lado él no se acuerda de nada ahora pues que tiene un poco de plata que se lo ha dado el público con las donaciones que le dan y todo y que no está mal porque es su trabajo y que a mí también lo hacen con mis comerciales pero uno nunca debe de olvidarse y uno nunca debe ningunear a nadie yo no ninguneo a nadie ni al más chiquito ni al más grande así tienes que eso se llama humildad y cuando tú tienes humildad muestra realmente quiénes son y estos dos tipejos con la otra los del grupo de la pandilla basura no han demostrado tener humildad y poco a poco se muestra no claro yo le comencé a decir a ellos a la gente como retrasada dámela ahí arriba dame dedito abajo y le comienzan a explicar como si la gente fuera retrasada mental no los utiliza utilizan a las personas y ahora quieren como que un poco como que dejarlo de hacer ay santo dios así son las cosas de el orinoco que tú no sabes y yo tampoco he tratado de desmenuzar lo que ha pasado con ese señor que muestra el pajarraco corriéndose la paja Gabriel Soto y también hablando de Carolina Sandoval y poniendo en su lugar a estos desubicados que piensan que son la última chupada del mango usted es público mío que está allí en esta plataforma de Rodolfo del Prado saque sus propias conclusiones quiero mandar saludos pero los saludos que yo quiero mandar es a todo mi público en general por eso no voy a mencionar nombres porque han estado conmigo apoyándome en el desierto en la Panamericana Norte dándome un saludo grande de corazón mi nombre es Rodolfo del Prado y yo soy el hijo del rey y en esta plataforma he comenzado a ver que no solamente soy el único muchos de mis seguidores ya son las hijas y los hijos del rey y me despido obviamente han aceptado a Cristo en su corazón y me despido obviamente diciéndole lo siguiente que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz y que nos vemos en un instante más con otro programa de Rodolfo del Prado diciéndole al mundo del espectáculo y de la farándula lo que realmente merece que le digan bye bye y Gracias.